Música Vine con una expectativa más de aprender sobre nuevas tecnologías y la verdad que me di cuenta que había muchísimo más Aprendí bastante de las cosas que vine a ver y muchas cosas nuevas que no me esperaba también fue todo muy positivo Es súper importante para todos los emprendedores o entusiastas como nosotros que necesitamos este tipo de eventos